El día de hoy de nueva cuenta, el colectivo Madres en Resistencia salió a las calles de nuestra ciudad. Estamos a las afueras de la Escuela Primaria David Gómez, donde el pasado mes de diciembre fue asesinada al interior de esta institución, Paola Yasmín. Hoy cumpliría 37 años y así es como la festejan. Y la amo, donde quiera que estés hijita, te amo. Te quiero mucho, te extraño. Sin ti ya no es igual nada. Lo extraño mucho a mi hija. Demasiado lo extraño. Hoy estuviera yo en mi casa festejando su cumpleaños como siempre lo hacíamos. Con todas mis hijitas lo hacíamos a sus cumpleaños. Pero no lo dejaron. No lo dejaron seguir adelante. Le truncaron su vida. Le truncaron sus proyectos. Por unos malditos asesinos de acá de la escuela. Aquí, aquí fue donde mataron mi hija. No en otro lado, sino que fue aquí. Aquí están los culpables. Aquí están los asesinos. Ocho meses han pasado desde el feminicidio de Paola Yasmín. Y aunque desde el primer día la vida de su familia no volvía a ser la misma, este 11 de agosto retumba en sus corazones, pues estarían festejando su cumpleaños número 37. Ahora lo único que quieren es justicia. Y yo voy a seguir luchando hasta el último día de mi vida. Porque no es justo que mi hija la haya matado en una escuela. Es lo que yo no sé por qué. ¿Por qué en una escuela? Sí, está protegido, me imagino yo. Ya estamos en la casa. Yo esperando a mi hija que llegara a comer. Ya no llegó. La carpeta de investigación en el caso de Paola está siendo investigada a nivel federal. Pero hasta el momento no se sabe quién o quiénes fueron los culpables de privar de la vida a esta mujer. Que lo único que hizo mal fue ir a trabajar. Estamos una vez más haciendo esta manifestación, todas estas acciones que llevamos a cabo nosotros como Fundación Carla Velasco y Madres en Resistencia es porque no estamos de acuerdo con lo que la Fiscalía del Estado dictamina en los feminicidios de nuestras hijas. A Paola no le ocurrió un accidente laboral. A Paolita la asesinaron dentro de estas instalaciones de la escuela federal. Y es por ello que no vamos a parar hasta que se esclarezca el feminicidio y paguen los culpables. Por su parte, el colectivo de Madres en Resistencia y la familia y amigos de Paola y Yasmin continuarán exigiendo justicia y visibilizando la problemática de violencia que existe en Chiapas en contra de las mujeres. Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar.